Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. Hey, se trata de mi banda favorita, Genesis. Este, como pueden ver, es su segundo álbum de estudio, Trespass. Aquí tengo la edición remasterizada del año 2018. No tengo idea previa qué tal suena, así que vamos directo con él. En esta propuesta, la banda hace su movimiento, a diferencia de su álbum debut, que es este, el cual algunos conocedores lo ubicaron como una muestra del pop barroco, pero pasándose al rock psicodélico. Con Trespass es distinto, ya que Genesis da el salto para emerger como una verdadera potencia del rock progresivo. Este es un álbum un tanto misterioso, con una creatividad y mística más allá de lo convencional. Cuenta con canciones de largo desarrollo, líricas con una narrativa que abarcan leyendas e historia. Todo esto acompañado con instrumentales apoyándose en un órgano semejante al de la música sacra, pero al mismo tiempo acompañado con ese sonido de cuerdas salido del folclor celta de las islas británicas. Mis amigos, esta propuesta es como un buen libro, el cual puedes leer muchas veces. Lo más sorprendente de este álbum es que fue elaborado por unos jovencitos quienes apenas estaban terminando la pubertad para pasarse al mundo adulto. Aprovecho para mencionarles que, en el momento cuando este álbum salió al mercado, octubre de 1970, el guitarrista Steve Hackett y el baterista Phil Collins no formaban parte de la agrupación Genesis. Esos puestos fueron ocupados por, en la guitarra, Anthony Ant Phillips y en la batería John Mayhew. Mayhew se retiró de manera parcial de la música para dedicarse a la carpintería. Se fue a vivir a Australia, mientras que Ant Phillips sufría de miedo escénico. Por un tiempo se retiró de los escenarios y se dedicó al estudio. Ahí aprendió a tocar más instrumentos y eventualmente tuvo su carrera como solista. Este es su primer álbum, el cual lanzó en 1977. El mismo está considerado una obra maestra, a pesar de ser comercialmente subestimado. Phillips da muestra de ese sonido folclórico el cual aportó a Genesis. Tanto Phillips como Mayhew, de manera parcial, han participado en algunos tours de la banda Genesis. Es decir, han sido como miembros pasivos, aunque no hayan participado en grabaciones de los álbumes posteriores. La canción que voy a colocar no la voy a describir. Es más, me quito del medio, ya hablé demasiado. Voy a dejar que ustedes mismos analicen y disfruten de esta pieza hecha por unos muchachitos, críos o carajitos quienes apenas estaban entre los 19 y 20 años. Eso sí, ningún simulador, autotunero, sampliador u otra peste similar participó en esta producción. Muy bien, vamos a escuchar a la agrupación Genesis con el tema que tiene por título Stagnation. Este es el tema de los autos. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo